Muy buenos días, es una verdadera gracia de Dios poder saludarlos en esta fecha tan especial, Jueves Santo, día en el cual nuestro Señor Jesucristo instituye la Sagrada Eucaristía como pan de vida. Él se nos queda en este misterio admirable para ser nuestro alimento, para ser nuestra fortaleza, pero también en aquel último jueves que Jesús acompañó a sus discípulos instituye el sacramento del orden. A aquellos que había escogido durante su vida les da el poder de realizar lo que Él hizo, hacer esto en conmemoración mía. Y para culminar este día tan grande, aquel gesto de amor maravilloso les hace entrega del mandamiento del amor. Amados los unos a los otros como yo les he amado. En la parroquia, la Sagrada Eucaristía de Sogamoso y con este fondo precisamente de la Cena del Señor, el párroco, el Padre Elqui, quiere saludarlos porque él siente su ser sacerdotal. Gracias, Monseñor. Qué bonito recibir la visita de nuestro obispo hoy jueves sacerdotal. Decían nuestros abuelos, hay tres jueves que brillan como el sol, jueves santo, jueves de corpos y jueves de la ascensión. De un día como hoy, nacimos los sacerdotes. Los sacerdotes estamos para celebrar la Eucaristía, para mostrar a Cristo a los demás, para llevarlo desde lo que somos, desde nuestras palabras y desde nuestros hechos. Hoy es una oportunidad bonita para celebrar el misterio central de nuestra fe. Nos preparamos desde el miércoles de ceniza y llegamos hasta hoy para celebrar el tribo pascual. Una celebración que comienza hoy en la tarde y que va a terminar en la vigilia del sábado en la noche. Gracias por la oportunidad, Monseñor, de recibir su visita. Y gracias a todos por mirarnos. Los invito a participar con fe en sus parroquias y a vivir con amor estos acontecimientos de fe. Que el Señor nos siga dando ese amor, esa misericordia infinita a través de todos los sacerdotes. Por eso, para ellos, el saludo fraterno y que nos dé la gracia del Señor de vivir nuestro ministerio para bien del reino de Dios, para la salvación de las almas. La Santísima Virgen María, la Madre Sacerdotal, ella también acompaña, por supuesto, nuestra vida y la vida de toda la Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre. Feliz Jueves Santo. Gracias, Monseñor.